¿Cómo están? Muy buenos días nuevamente, un placer acompañarlos en este momento a través de la señal de telediario. La temperatura actual es de 14 grados en este momento y por supuesto le tengo listo el reporte del pronóstico del tiempo. Y comenzamos con lo relevante para el día de hoy que sin duda son las tormentas fuertes que pueden seguirse reportando especialmente en el transcurso de la tarde. Para que lo vaya tomando en cuenta, eso es válido igual durante la noche, tormentas fuertes, continuamos con el riesgo por inundaciones, así es que hay que seguir con las precauciones necesarias. Las lluvias que se reportan en la Ciudad de México y zonas aledañas son una consecuencia del paso de una onda tropical por el centro y en el sur también del país. En este momento las condiciones son estables, el cielo se mantiene medio nublado, pero no hay que bajar la guardia porque recordemos en el transcurso de la tarde es cuando se reportan estas lluvias, tormentas eléctricas y precisamente es el panorama que nos muestra nuestra imagen de precipitación para las próximas 24, 48 horas, como estas lluvias pueden ser fuertes o intensas de nuevo en algunos sectores generando estas condiciones de inundaciones en algunos puntos de la ciudad para que lo tomen muy en cuenta. Hablando de otras cosas, le comento, en el Caribe Central tenemos una zona de vigilancia con un 20% de porcentaje de desarrollo, esperamos que vaya avanzando, que se interne hacia el Golfo de México y precisamente en el Golfo de México es en donde puede llegar a desarrollarse. De todo esto, por supuesto, lo estaremos actualizando día tras día conforme vaya avanzando y desarrollando esta zona de vigilancia. Y ahora sí nos vamos con la información para la Ciudad de México en este día, en donde no hay mucho cambio en las temperaturas, vamos a alcanzar esta tarde entre 23 y 24 grados, el cielo medio nublado continúa dominando, lo relevante sigue siendo la lluvia, tormenta eléctrica que esperamos esta tarde con un 70% de posibilidad de desarrollo en la tarde y por la noche 50% de porcentaje de lluvia, mayormente nublado, lluvia y tormenta eléctrica. La temperatura al final de esta jornada entre 16 o 17 grados. ¿Qué nos espera en los próximos días? Así las cosas, medio nublado con chubasco y tormenta por la tarde, 24 a 25 grados las temperaturas máximas, las mínimas se mantienen entre 12 y 13 grados, la posibilidad de lluvia más alta sigue siendo el día de hoy, también mañana domingo y todavía el lunes. Ya para el martes estas precipitaciones pueden ser de forma más aislada. Nos vamos con el pronóstico de la megalópolis y pasamos a los detalles de Toluca, en donde les comento que el día de hoy alcanzamos 21 grados, medio nublado, también con chubasco y tormenta para esta tarde y por la noche. Tómenlo en cuenta todo el fin de semana y es que mañana vamos a continuar con estas condiciones favorables para lluvia y tormenta eléctrica. Esto también es válido en Puebla, donde en esta tarde vamos a alcanzar 22 grados, cielo medio nublado con chubasco y tormentas, válido para el día de mañana e incluso vamos a iniciar la semana con cielo medio nublado, igual con posibilidad de precipitación. En Tula el día de hoy 24 grados la máxima, 22 para Tulancingo, en Tlaxcala 25 grados, en general las condiciones de cielo medio nublado y lluvias están latentes para el día de hoy, también en Querétaro con 25 grados, 30% en esta tarde 22 grados la temperatura, domingo y lunes de 22 a 23, nuevamente con posibilidad de precipitación. Hasta aquí el reporte del pronóstico, no me despido, lo voy a ver un poco más adelante aquí en Telediario. Por lo pronto tenemos un breve corte comercial y volvemos con más información importante. No le cambien.